Horóscopos de hoy, horóscopos de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos, deseándoles como siempre que hoy sea el mejor día de su vida. Les deseo mucha luz, mucha fuerza, mucha energía y los abrazo de alma a alma. Hoy tenemos la luna nueva en Capricornio. Recuerda, luna nueva es semana de intenciones cuando es luna nueva. Lo que queremos que se nos dé los próximos seis meses. Cuando está la luna nueva también, por ejemplo, en Capricornio, nos lleva a hacer algo nuevo, algo diferente, que lo que hagamos es simiente. Si le agregamos a todo esto que Venus y Mercurio están en Sagitario, planeta Júpiter, fuego, y tenemos a Marte en Aries, es unas semanas espectaculares. Estamos cerrando el año con muchas experiencias, con muchos ciclos, con mucha maduración, pero con la fuerza de nuestro corazón, de la fe y de la capacidad que tenemos de salir hacia adelante. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Aries, si extiendes tus alas, te vas a dar cuenta de lo que eres capaz de hacer. Por ser el bebé del Zodíaco, tener Marte en Aries, que está en estos momentos hasta los principios de enero, tienes la fuerza, las ganas, el ánimo, la capacidad. Confía en tus posibilidades, confía en que puedes lograrlo. No platiques a nadie tus planes, solamente hazlos. Para los Tauro, no tienes por qué compararte absolutamente con nadie. Nadie, tú eres único, hermoso, maravilloso, sensacional, y nadie te puede comparar con alguien. Tú ocupas un lugar muy importante y pelea y lucha por lo que te corresponde, por derecho de conciencia. Para los Géminis, estás esperando noticias importantes, que tienen que ver con tu vida laboral y profesional. Vas a recibir muy buenas noticias el día de hoy, sin pasar del día de mañana, que te van a dar un gran respiro y mucha tranquilidad en tu vida personal y económica. Los cáncer, pues quítate la antifaz de los ojos, amor, para que veas las cosas exactamente como son. No exageres los acontecimientos. Todo lo que estás viviendo le podemos llamar, salirnos del círculo de confort, crecimiento para tu conocimiento, eslabones de la gran cadena para avanzar en los planes de vida. Se llama experiencia y conocimiento. Y tú sabes cómo lograrlo, mi querido cáncer. Para los Leo, hay muchos planetas en fuego que te están ayudando como Venus, Mercurio, Marte. Aprovecha las oportunidades, mi vida, en cuanto se presenten. Claro, también canaliza tus impulsos y tus emociones. Para los Virgo, tu intuición, percepción y sueños premonitorios están claros, pero muy claros. Escribe toda esa información maravillosa que te está llegando, porque va a valer muchísimo la pena las próximas semanas. Para los Libra, dentro de ti están las respuestas a tus dudas, agobios o inquietudes. No busques afuera lo que llevas adentro. La felicidad es simplemente interior. La felicidad es ser, hacer y tener lo que tú quieres ser, hacer y tener. No quedar bien con los demás es quedar bien contigo mismo. Cuando tú quedas bien contigo mismo, pues quedas bien con los demás. Y si no es así, pues mándales amores y bendiciones y fluye. Para los Escorpiones, todo está cooperando totalmente a tu favor. Algo que habías pensado, analizado, planificado semanas o meses anteriores empiezan a funcionar con una rapidez bárbara que te van a dar muchísima tranquilidad y muchísima armonía. También vas a recibir buenas noticias, tanto en lo sentimental como en lo laboral. Para los Sagitarios, pues traemos nada menos que el Sol en Sagitario, Venus, Mercurio y Marte en Aries. Y bueno, está todo muy maravilloso. Por eso mismo debemos nada más de controlar el carácter, el impulso, la desesperación, las ganas de decir absolutamente todo lo que estamos pensando, pero si lo canalizamos nos va a ir de maravilla. Algo que sabemos hacer. Vamos a canalizar nuestra energía y a recibir la información que el universo nos está enviando. Para los Capricornio, tienes todas las de ganar en lo físico, mental, espiritual, en lo que se te antoje, mi querido Capricornio. Estamos ya muy poquitos días de ingresar el Sol en tu signo, o sea, el signo de Capricornio. Ya se siente la energía, ya se siente la vibración. Es muy buen momento para escribir, visualizar y decretar lo que tú quieras que se te dé. Para los Acuarios, renacimientos, cambios, oportunidades, cosas nuevas, cosas diferentes. Tus contactos sociales son muy importantes en esta época para que avances en los planes de cuestiones laborales, profesionales y económicas. Que no te dé pena pedir ayuda. Pedir ayuda es señal de mucha valentía, mi querido Acuario. Y para los Pisces, lánzate a la aventura, esa aventura hermosa de vivir, sentir, gozar, vibrar, hacer que las cosas sucedan. Tú, mi querido Pisces, sabes cómo hacerlo. Te invito a que te pongas a mero adelante de la fila. Es tiempo de ganar, es tiempo de que el universo te regrese todo lo bello que has sembrado. Quédate con nosotros aquí en hoy. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho. Y los quiero ver triunfar. ¡Suscríbete! Vive hoy, 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 ríe hoy, 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 canta hoy, 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 porque en vida solo hay una. Vive hoy, 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 sueña hoy, 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 baila hoy, hoy, hoy.